suscríbete aquí os enseño así por encima lo que es mi colección de cosas de la película de regreso al futuro regreso al futuro es una película que se estrenó en 1985 yo tenía 10 años y aunque no fui al cine a verlo porque entonces no se iba tanto al cine mi primo yo me acuerdo cuando era sábado y lo alquilaba para que la viéramos en el vídeo vhs que es este que está ahí aquí uno de ellos ya son las cosillas que yo voy coleccionando a lo largo de los años de mi vida mundial así así según yo voy creciendo y falta algo falta algo aquí falta algo muy importante el nuevo set que ha lanzado lego 2022 de regreso al futuro no podía faltar en mi colección dado que es el culpable culpable regreso al futuro la película que yo empezará a coleccionar lego los que me seguís y soy suscriptores de hace tiempo lo sabéis de memoria porque lo repetido 428 mil 300 veces si queréis ver todo lo que tengo relacionado con regreso al futuro y como es el de loria así un poco por encima porque ya hay cuatrocientos mil ochocientos veintisiete uno veintiún gigovatios de vídeos en youtube ya sabéis lo que tenéis que hacer que venís que hacer aquí veis lo que es la caja de el set nuevo actual que ha salido de regreso al futuro del de loria de lego que yo no lo compré en la lego store corriendo primero porque no tenía tiempo de ir corriendo allí y estarme a la cola segundo porque lo quería comprar online para sumar puntos vips y luego poder hacer otro tipo pues de cositas pues para conseguir de colección que tengo por ahí pensado o lo que sería unir puntos para lo que serían las monedas vip que bueno por ahí está el vídeo o para otra cosa que he visto varias que bueno no sé qué haría final luego tengo aquí de play móvil vale que os voy a enseñar aquí están las cajas pero lo voy a enseñar más detenidamente y luego tengo pues cuando yo empecé a coleccionar lo que es cositas de regreso al futuro porque es una película que me apasiona junto con gremlins y bueno pues aquí os enseño cuando empecé a coleccionar cosas de regreso al futuro que todavía no sabía que iba a coleccionarla simplemente me gustaba mucho la película y siempre que veía pues algo relacionado con regreso al futuro si podía lo compraba esto era de cuando yo era pequeña y más o menos a la medida de lo posible de que lo que yo podía coleccionar dado que bueno fue allá por los 80 todo esto no era como ahora que pues hay internet hay plataformas digitales hay tiendas hay un poco todo más accesible a la hora de coleccionar este tipo de cosillas hay ahora también mucho fans ahora de todo este tipo de cine de los 80 esta pues es una película vhs vamos a ver si la puedo abrir mirar esto es un vhs que es como una cinta de caset vale cinta magnética que aquí pues en los 80 esto para ver la película lo metías en un vídeo os lo digo porque habrá muchos que no sepáis lo que es una cinta vhs una cinta de caset donde se veían las películas ahora ya con el blu-ray y las plataformas digitales pues esto quedó soleto no existe y un poco para el recuerdo y para el coleccionismo y yo tengo la de regreso al futuro 3 esto era una colección que salía de películas y bueno me hice con los primeros fascículos que yo podía hacerme porque esto es hace muchos años y yo todavía pues no tenía como aquel que hice acceso a esas cosillas cogí esta de regreso al futuro 3 y luego la otra de terminator supongo que la 2 y la 1 sería si seguías haciendo la colección pero mirad aquí está con su estuchito tiene muchísimos años muchísimos años y bueno pues la tengo aquí con recuerdo no me gustaba mucho era de las tres la que menos me gustaba pero según va pasando el tiempo no sé si se va porque vas madurando y se va acercando un poco pues no sé quizás a los gustos que uno tiene cuando ya va siendo más mayor pues bueno ahora pues me gusta más que antes aquí tengo la colección en dvd vale no es un blu-ray tampoco quiero conseguirla en blu-ray porque primero porque no tengo reproductor y segundo porque suelen añadir secuencias al añadir secuencias tienen que volver a hacer el doblaje y muchas veces los actores pues por temas humanos de que la vida avanza ya no están y tienen que doblarlos de nuevo y ya no me gusta a mí me gustan con el doblaje de cuando yo veía las películas cuando era pequeña entonces eso me echa para atrás y por eso no compro el blu-ray pero tengo aquí pues el dvd que mirar vienen las tres películas este me lo compré hace bastante tiempo hace ya y bueno me la llevaba de viaje pero está un poco deteriorada lo que es las el estuchito porque como no había internet ni había plataformas pues me la llevaba y allí donde tenía dvd pues lo ponía mirar viene con extras y luego vienen los dvd impresos muy chulos con las tres películas está muy guay y bueno pues aquí la tengo es mi reliquia más preciada de lo que sería mi colección de regreso al futuro cuando empecé pues a coleccionar mis cositas que todavía no sabía que yo iba a ser un poquito friki en el futuro y más cuando bueno ya descubrí lego y todas estas cosas de lego y ya pues para el colmo que luego empiece a sacar cosas de back to the future y playmobil pues ya lo ha mordado lo amor aquí tengo uno de los pequeños sets de playmobil que está sin abrir está precintado y yo pues le he puesto también un plastiquito para proteger la caja no lo tengo expuesto ni abierto porque no tengo sitio me da mucha pena porque no tengo sitio igual que me va a pasar con el nuevo de lorean de lego mirar este yo creo que le compré el año pasado y bueno pues lo que viene a representar como pone aquí edición 1955 de la primera película bueno de la primera película que viajan al super pasado donde están los padres de martín aquí tenemos lo que sería a martín vestido con el traje pues cuando está tocando en la fiesta del encantamiento bajo el mar donde sus padres pues se besan y se enamoran y gracias a eso pues él puede sobrevivir y luego tenemos aquí a dos con el traje antiguo con la octavilla supuestamente sería yo creo que es la octavilla que martín le da donde informa cuando va a caer el rayo para que pueda viajar otra vez al futuro está súper chulo aquí tenemos otro de los set de playmobil que me apasiona este le conseguí hace poco de hecho pues bueno el unboxing bueno el unboxing de las compras lo hice en un vídeo está por ahí en los vídeos y es un set que me apasiona y que me encantaría pues que le voy a sacar a uno parecido pues para hacerme con él porque es un set que tiene muchísimos detalles tiene lo que es está muy bueno tiburón 19 está genial bueno esta es la secuencia de back to the future 2 cuando griff persigue a martín pues porque la lia oparda en el bar de los 80 y tiene todo detalle martín viene con con lo que es la gorra del futuro con el traje con lo que es el aeropatín el almanaque bueno la moto futurista de los policías lo que es el taller de las aeroruedas por si tienes un coche antiguo es que tiene mogollón de detalles aquí tenéis hasta la bolsa del almanaque es que es impresionante este este set de playmobil por el otro lado es igual viene más o menos los detalles viene con el laguito y mirar aquí viene pues todas las piezas que vienen que está muy guay mirar y mirar viene con el lago viene con un poco de atrezo de plantas los carteles la moto que tiene que ser impresionante esta moto futurista y lo que son los trajes de los personajes y uno pues este es otro de la colección aquí tengo el primer set que conseguí de playmobil de regreso al futuro que bueno me pasó como con lego no estaba pues pendiente de en cuantito saliera a la venta por la web y bueno este si le abrí este si le armé vale porque había que armarlo también no como lego pero habría que armarlo tiene también mogollón de detalles el review del delorean está aquí os lo dejo en los comentarios también en la descripción por si queréis verlo esto se iluminaba pero se le han agotado las pilas porque deje las pilas puestas lo tengo en exposición pues se agotaron y ya pues no tiene pilas y no se la voy a poner porque como no juego con el edad es deciros que no me gustaba mucho la iluminación porque a oscuras parecía un coche policía si queréis verlo en el review lo tenéis y lo echéis un vistazo para que veáis cómo quedaba iluminado tenemos a einstein tenemos aquí a dos con todos los detalles aquí tenemos lo que es el patinete pues que lleva en la primera película vale no evidentemente no es el aeropatín y es el patinete normal está muy guay también algo que me gustó es que venía con la cámara jvc que martin grababa y luego pues aquí tenemos lo que es el plutonio el flicker con el para meter el plutonio tiene mogollón de detalles también lo que son las ruedas se recogen pero tiene un sistema que es horroroso y bueno pues que lo sepáis en el review también lo podéis ver y ahora aquí pues sería imposible sería el vídeo muy largo y no es tan fácil como los de lego que enseguida los puedes abatir las ruedas y todas las puertas pues igual se abren y se cierran tiene también los mismos detalles lo que son los circuitos temporales las torres de enfriamiento el condensador de flujo que también se ilumina ahí lo tenéis está muy guapo mucho lo tengo de exposición yo pensaba más o menos que el de lego iba a ser del mismo tamaño pero no me he colado y bueno luego veremos la comparación de unos y otros para que echéis un vistazo todos juntos pero eso será al final del vídeo y ahora vamos con la creme de la creme con lo más importante que es lego de aquí va el canal que es de productos lego este set que tenéis en pantalla es el culpable de que yo empezara a coleccionar lego todavía no tenía el canal de hecho no hay ni review en el canal de este precioso sé que le tengo muchísimo cariño bueno la caja está un poquito perjudicada porque entonces pues no pensaba coleccionar ni pensaba aquí veis que tiene el precio entonces costó 47 euros ahora podéis mirar en las webs y buscar el precio que tiene ahora ni siquiera pensaba armarlo cuando lo compré simplemente quería armar mi tractor pero me faltaban piezas y luego tengo que comprar más sets porque entonces no estaban las lego esto no era de ideas era de curso aquí lo veis y bueno era muy simple tampoco era un set que fuera gran cosa o sea y las minifiguras pues bueno son los personajes de doc y de martín pero mirar cómo era el patinete patinete cuando lo vi ahí sí que me cabreé porque dije este patinete no tiene nada que ver ahora os voy a enseñar pues cómo son las minifiguras de entonces la patineta que es una patineta o patín aquí en españa se llama monopatín o patín hay algunas piezas que me faltan y entonces las he tenido que sustituir por otras que lo voy a enseñar un poco así por encima no pues aquí tengo armado lo que sería el delorean de back to the future 2 he cambiado aquí esta parte de aquí que veis que es la matrícula como digamos código digital vale que iría atrás sustituyendo a la de california o time que está aquí como podéis ver y que para mí es realmente pues la que define el de loria no está aquí es la que me gusta y por eso se le ha puesto da igual que sea el de back to the future 2 aquí he puesto la digital pues para que no se pierda para para que enseñarla en el vídeo pues que está ahí pero aquí va por su otra otra está en lo que sería blanco se me ha perdido eche de menos que aquí viniera lo que es la marca de delorean y en esta parte negra la construcción está chula me gusta vale aunque es un poco si no sé rara pero me gusta para mí lo principal de este set son las impresiones de ciertas piezas pues sería lo que son los circuitos temporales las dos placas de las matrículas del coche y luego la impresión de lo que sería el condensador de flujo aquí en españa ocurrió una cosa graciosa que la voy a contar normalmente se conoce como el condensador de flujo pero aquí en españa en aquella época el traductor que traduzco todos los títulos en la película decidió que en vez de flujo sería flujo por el tema de que si ponía flujo para no llevar connotaciones pues vale y eso aquí en españa antes pues eso se miraba un poquito por eso a lo mejor si veis canales españoles oís condensador de flujo es por eso vale pero es el condensador de flujo de de toda la vida pero que youtube no me haga lo mismo está simpático con las puertas pues se abren y se cierra y no sé es extraño pero a la vez está guay y se me encanta me encanta y bueno pues le tengo disposición también y estoy súper contenta de mantener este ser que fue mi primer set de lego y luego pues el ver que tiene un cierto valor pues la verdad es que me enorgullece más aquí están las minifiguras de este set que bueno se me perdió la cabeza de martin y bueno pues la conseguí bien tuve que bueno escribir a lego luego tuve que mandarle el comprobante de que tenía este set porque esta cabeza pues era de un set importante por si os pasa algo pues con algún set de marvel de batman de sets que tengan licencias y se os pierde alguna pieza importante pues ellos os pedirán un código que viene dentro de la caja con comprobante de que vosotros tenéis este set y me la mandaron sin ningún problema y bueno volví a recuperar la cabeza de martín tienen dos fracciones esta de aquí y esta de aquí en dos que está muy bien porque les hace ahí a la minifigura lo que son las arrugas que suele tener pues estas son las minifiguras que bueno aunque han pasado el tiempo por ellas yo lo compré en 2014 este set pero es un set del 2013 que las guardo con mucho cariño y bueno éstas sí que son mis primeras minifiguras que yo empecé a tener y que las guardo pues con mucho cariño aquí tenéis otro de los sets que tengo de lego esta vez es de lego dimension lo conseguí fácilmente vale cuando entonces se podían conseguir los lego dimension a un precio tirado porque bueno lo descatalogaban y entonces quería deshacerse de ellos y yo me pude hacer con éste éste principalmente me lo hice por la miniatura del delorean y por el aeropatín ya que en el set anterior que os he enseñado el patinete que venía no tenía nada que ver con las películas por eso la minifigura es igual que el del set anterior es un set que le tengo precintado sin abrir mirad ahí ahí lo tengo precintado para que lo veáis no lo he abierto por lo mismo por espacio que no tengo y me gustaría hacerme con el otro que hay que es el de dock con la locomotora pero ya es complicado porque ya se descatalogaron ya hace tiempo y estos sets cuando se descatalogan suben de precio el encontrarlo ahora sin abrir la verdad es que es un poco carete pero bueno lo tengo ahí apuntado que me gustaría conseguir pues para tener la colección de todo lo que es back to the future lo que es en la sección de lego en mi colección de back to the future no podía faltar los prigia de lego estos sets es del 2018 es un set que pasó lo mismo pues que ha pasado con el delorean llegó a las legostores que ya entonces había legostores en españa y en cuestión de minutos se agotó yo iba tan tranquila pensaba que a nadie le gustaba la película de back to the future y que iba a tener un montón no lo compré y luego al día siguiente cuando os voy a comprarlo estaba agotado tuve que hacerme con él por medio de estas webs online que hay pues de productos de segunda mano lo conseguí muy bien pues a un vendedor de eeuu está sin abrir está la caja intacta veis esto es uno de los es que los he comprado de segunda mano y parece nuevo me costó un poquito más caro que se le había comprado en una tienda tampoco mucho que es un set que también se ha revalorizado si lo miráis ahora a los vendedores evidentemente de segunda mano y todos estos productos su precio ha subido muy contenta también de tenerlo la caja está muy chula y mirad es que son geniales es un set que es fantástico precioso es que también lo tengo aquí en la colección de lorean pues cosas que me han gustado ha sido estas piezas cromadas brillantes están muy chulas y luego estas que hay por aquí que son transparentes vale son ladrillos planos transparentes azul clarito están muy guay porque parece como que el de lorean pues tiene luz aunque no la tenga yo a los laterales también se lo hubiera puesto pero bueno aquí luego ha decidido no ponérselo lo tiene ahí delante también lo tiene por aquí ahí lo tenéis y la parte de aquí por aquí por detrás a ver ahí vale esta parte es lo peor lo peor lo que no me gusta de este set y este hueco que hay aquí que aunque esto se mueve es una no me gusta no me gusta cómo queda pero bueno ahí ha quedado no sé cómo lo hubieran podido resolver si no lo han resuelto lo han dejado así porque no podía al principio molesta mucho pero luego una vez que te acostumbras de mirar el de loria casi ni te fijas pero bueno creo que esto pues a mí pues no me gusta realmente vale es lo peor lo que menos me gusta del de lorean lo que es el capó este está muy guay se hace con piezas muy simples la manera la técnica que tienen de armarla me ha sorprendido una manera de aprender y luego se acopla muy bien al de loria vale es una una parte que me ha gustado como se ha construido y luego la luna está también muy guay es una pieza que la habrán hecho para para este ser yo creo y venía protegida con un plastiquito para que no se arañara yo creo que todas las piezas que vienen así deberían de hacer lo mismo para que no llegaran arañadas mirar es que se abre que el capó es genial esta parte de aquí luego se dan la vuelta para hacer el de lorean de la película 3 vale una cosa que no he entendido mucho es porque hacen lo que es el free case este de plutonio y el aeropatí en tamaño de para quien para quien tamaño del coche para quien si venís con dos minifiguras porque no se lo habéis hecho al tamaño de la minifigura esta parte de construcción me ha encantado también como lo ha resuelto lego las puertas son geniales mirar esta se cierra sola por el peso y la otra creo que no se cerraba sola creo vamos a ver si también se cierra sola esta no bueno se cierra pero más lentamente pero bueno tampoco es una cosa que me moleste mucho porque yo pues le quiero de exposición si puedo tenerlo la parte de dentro es impresionante también los asientos los asientos son alucinantes mirar la parte de dentro con todos los detalles los generadores de tiempo el volante no tiene tracción a las ruedas vale es un volante que pues que está ahí porque tiene que estar aquí también está como se controla el control de el condensador de flujo cuando martín me da ahí para ponerlo en funcionamiento y ahí dentro tenemos el condensador de flujo que este condensador de flujo está bien pero me gusta más el de playmobil y luego pues aquí el tiempo vamos a ver aquí vamos a abrirlo ahí veis más pegatinas de stickers estos son todos stickers que digo yo porque no lo han puesto impreso pero bueno es que viene hasta la botonera para poner lo que sería pues a qué tiempo o a qué fecha quieres viajar me ha venido una de repuesto que me viene muy bien porque la voy a utilizar pues para lo que sería el controlador del ascensor de la casa de la panda de del ladrillo me ha venido genial mirar es que es que está muy guay es impresionante es impresionante el interior es una pena que no lo hayan hecho para minifiguras a mí me gustaría que hicieran un nuevo de loria actualizado para las minifiguras que no fuera como el que tengo sino uno más chulo más no sé más actualizado mirar esta parte de aquí el reactor de fusión de plutonio es que está guapísimo está muy bien hecho ahí como con la pegatina mirar fusión y bueno aquí se mete las cosas orgánicas antiguamente donde se metía el plutonio y luego pues basura basura eso estaría genial torre de enfriamiento que es el que hace que cuando el delorean ha hecho su viaje pues suelta un vapor frío para que el delorean se enfríe y pues no se fastigue no se fastigue no tenga sobrecarga es que me encanta el reactor de fusión es que es una cosa que me encanta aquí tenéis la pegatina de california o time he hecho lo mismo que con el set que os he enseñado pues de 2013 he dejado el de back to the future 2 pero le he dejado pues con la matrícula del 1 que es la que me gusta por cierto es súper difícil de cambiar de matrícula en este ser complicadísimo hay que desmontar todo igual que cuando quieres pasar de un coche a otro hay que desmontarlo porque no te vienen las piezas tienes que utilizar las mismas piezas pero bueno mirad y ahora os voy a enseñar el sistema para volar que tiene el de loren que está también muy guapo y es donde se ha hecho lo que es la técnica de technique esta es la parte de abajo que bueno ya lo habréis visto en más vídeos y esta palanca pues accionando la palanca hace que las ruedas suban y bajen y hagan pues que el de lorean pues pueda volar ya pondré unos paneles transparentes para que lo veáis me gusta mucho esta parte de aquí que tiene de los tubos entonces esta circuitería está muy guay esta manera de embellecer lo que es el reactor de fusión está muy guapo aquí el botón para que se encienda el condensador de flujo está muy guay no quería haberle quitado la pila pero al final se la quité y me pasará como con el de playmobiles que se me gastará aunque he de deciros que los ladillos estos brillantes tardan mucho en agotarse la batería evidentemente tampoco lo uso entonces tardará mucho mirar este accionamiento este botón mirar está muy guay esta manera de hacer el botón está muy chulo la técnica que emplea el de lorean de technique para cambiar las ruedas voy a ver si no me cargo nada mirar es una técnica de technique facilita no es muy farragosa vale como pueden ser los grandes set de técnicas sencillita no se hace muy pesada por ejemplo como se me hizo a mí la de la ducati panigale que había momentos que yo pensaba que me iba a pegar contra la pared pero esta es sencillita es facilita dado que bueno no es un set de technique entonces la gente que vamos a acceder a este ser no estamos muy acostumbrados a armarse de technique pero es fácil y sencillo es un set o es un delorean grandecito para las personas que no tenemos espacio lo digo para que lo tengáis en cuenta que es considerable ahora veréis las medidas en comparación con los otros que tengo por si tenéis el de playmobil y queréis más o menos calcular si tienes un sitio amplio o una habitación amplia o un comedor amplio con estanterías amplias no vas a tener ningún problema y te va a quedar muy bonito si tienes pequeño espacio es un set grandecito en estas últimas compras que hice en la lego store aprovechando que todavía estaban estos paneles transparentes y este tipo de piezas transparentes me hice con unas cuantas para pensando en el delorean a ver qué podía hacer para mantenerlo en el aire así que voy a poner algunos paneles voy a customizar un poco para tenerlo en el aire a ver cómo queda aquí tenéis las dos minifiguras que están muy bien porque son dos minifiguras nuevas actuales que bueno pues no venían en los set anteriores de regreso al futuro y sí que he hecho de menos que quizás en los laterales por lo menos en los brazos pues viniera algunas impresiones por ejemplo en la chaqueta autoajustable de marty y la gorra por ejemplo también le ha hecho de menos esa gorra que tenía que era brillante de colores pues o la podían haber también metido aquí no se había costado nada y así me pones a pedir el aeropatín en vez de hacerlo tamaño gigante para nadie para la minifigura hubiera venido genial adobe pues está también guay no tengo ninguna pega la peluca es diferente al ser primero que os enseñe está muy bien lo que es el tema de la corbata y transparente y luego las arruguitas que le han puesto aquí en la cara y los dos tienen dos impresiones de cara esta que veis aquí y está de aquí vale las dos expresiones la base me parece muy pobre es una pegatina bueno no está mal la pegatina pero si hubiera sido impreso pues hubiera venido más le hubiera dado más categoría y aquí pues es que se juntan las minifiguras yo creo que no se han molestado mucho se han puesto aquí ya está insisto en el precio que tiene el set pues no sé esto creo que era como que tenía mucha pisa por terminarlo todo lo customizar ello lo haré como a mí me apetezca como se merece el set y aquí las tenéis las minifiguras y lo que sería ser ahora voy a poner aquí todos los sets que he tenido todas las minifiguras y todo para que le echéis un vistazo a los delorean para que veáis y comparéis vosotros mismos con vuestra visión perfecta y fantástica bueno pues aquí tenéis los tres delorean con los tres tipos de martin y de doc y con einstein que eran el único set donde venía que es el de playmobil que por cierto no sé qué hace aquí con el doc de lego mirad el tamaño este es el actual para el que tenga el de playmobil que se haga a la idea que es este el tamaño la diferencia de tamaño le dobla y luego de el set del 2013 que es chiquitito y que bueno no tiene nada que ver con él el actual la verdad y mirar las minifiguras aquí las tenéis las actuales y las de playmobil y las antiguas dejadme en comentarios que os ha parecido cuál es el delorean que os gusta más cuáles son las minifiguras que os gustan más y que me despido de todos nosotros hasta un próximo vídeo adiós y